Perdóname por no estar a tu lado Por ahogar tus ojos en el llanto No sé qué sucedió Si tú eres lo mejor que me ha pasado Hace tantas noches que no duermo Vienes y te metes en mis sueños No puedo respirar Me falta el aire desde que no estás Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado y empezar de nuevo Hoy he venido por ti No hicimos dolor Que la vida nos regale una última canción De amor, de amor Que la vida nos regale una última canción Mis ojos no pueden tenerte tan lejos Y sin tus manos apaga mi cuerpo La sangre de mis venas Aún depende de tu corazón Confío que seremos Perfectamente imperfectos Un bello desastre en el universo Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado y empezar de nuevo Hoy he venido por ti Hoy he venido por ti Ya no habrá más dolor Que la vida nos regale una última canción De amor, de amor Que la vida nos regale una última canción De amor, de amor Que la vida nos regale una última canción Perdóname por no estar a tu lado